El telescopio VLT del Observatorio Europeo del Sur capturó una imagen frontal de la galaxia espiral barrada Messier 77, donde se observan los brillantes brazos entrecruzados con carriles de polvo. Ubicada a 47 millones de años luz en la constelación de Cetus, la galaxia activa fotografiada por el telescopio, además de ser una de las más cercanas, está entre los objetos más radiantes del universo, debido a su naturaleza destacó la NASA. Este tipo de objetos espaciales emiten luz en la mayoría de longitudes de onda, que va desde los rayos gamma hasta los X y de las microondas a las ondas de radio. La agencia espacial estadounidense refiere que la luminosidad es debido al intenso chorro de radiación que emana del motor central, el disco de acreación que rodea un agujero negro supermasivo. La imagen de Messier 77 fue tomada en cuatro bandas de diferentes longitudes de onda, representadas por colores azul, rojo, violeta y rosado. Los puntos rosados muestran las estrellas calientes y jóvenes que se forman en los brazos espirales. En rojo están las estructuras filamentosas parecidas a hilos del gas que rodea Messier 77, la cual tiene un tamaño cercano a los 100.000 años luz. Notimex.